¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de primero, segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Hoy les contaré un cuento. Espero que lo disfruten mucho. Antes de escuchar el cuento de hoy, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué animal les gustaría conocer? ¡Muy bien! A mí me gustaría conocer las jirafas. Siempre me han parecido animales muy bonitos. La historia de hoy será sobre un animal que se esconde. Ya descubriremos de quién se trata. Comencemos con la lectura. El caparazón. Su yapa era una niña lenca que vivía en un pueblo de Lempira. Era muy curiosa y le llamaba la atención la naturaleza. Siempre que podía, observaba a los animales y leía sobre ellos junto con Lucía, su mamá, quien investigaba sobre los animales. Un día, Lucía y su yapa decidieron irse a vivir a la mosquitia, pues querían estar cerca del agua. Ellas se sentían alegres. Siempre soñaron con vivir cerca de muchos lagos o lagunas. Después de varios días de viaje, su yapa y Lucía llegaron a la mosquitia. Todos los días, al salir de la escuela, visitaban la laguna que estaba muy cerca de su casa. Una mañana, andando por la orilla, su yapa se encontró con un caparazón. ¿Quién estará en esta concha? Se preguntó. Su yapa se imaginó el tipo de animal que podría ser. Estuvo a punto de salir corriendo. Después de un rato de estar pensando, llegó un tapir. Y su yapa le preguntó. ¿Quién crees que está adentro de este caparazón? Yo creo que una culebra muy grande y venenosa, contestó el tapir, quien de vez en cuando era mentiroso. Su yapa dio un grito del susto y el tapir se fue corriendo. Al rato, llegó un jaguar. Y su yapa le preguntó. ¿Quién crees que está adentro de este caparazón? De seguro un ratón con enormes dientes, contestó el jaguar, quien a veces era burlón. Su yapa dio un grito del susto y el jaguar se fue corriendo. De repente, pasó por ahí un mono y su yapa le preguntó. ¿Quién crees que está adentro de este caparazón? Un coyote enorme, contestó el mono, quien a veces era travieso. Su yapa dio un grito del susto y su mamá la escuchó. Pronto, Lucía llegó a donde estaban. ¿Qué te pasa? Le preguntó a su hija. Su yapa le contó lo sucedido. Y Lucía le dijo. Ahí adentro, no hay más que una tortuga dormilona que quiere descansar. Al rato, la tortuga sacó la cabeza y todos comenzaron a reír. Ahora, quiero saber lo que aprendieron del texto que acabamos de leer. Para ello, haré algunas preguntas. Vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿Dónde vivía su yapa? En un pueblo de Lempira. Segunda pregunta. ¿Para dónde se fue a vivir su yapa y su mamá? Les daré algunas opciones. La ceiba. Tegucigalpa. La mosquitia. Si elegiste la tercera opción, es decir, la mosquitia, lo hiciste bien. Siguiente pregunta. ¿A quién le preguntó primero su yapa sobre lo que había dentro del caparazón? Les daré algunas opciones. Tapir, jaguar, mono. Muy bien. La respuesta correcta es tapir. Cuarta pregunta. A ver qué piensan de esto. ¿Por qué la mamá de su yapa sí sabía lo que había dentro del caparazón? Mmm. La respuesta es fácil. Porque ella estudiaba los animales. Así que los conocía muy bien. Si lo notaron, los hechos de la historia, el caparazón, se desarrollan en la mosquitia. Este lugar está ubicado en el departamento de Gracias a Dios. Y es muy conocido porque en él existe una variedad increíble de animales y plantas. Por eso, les invito a que contesten las siguientes preguntas acerca de este lugar. Además de los animales que se presentan en el cuento, ¿qué otros se pueden encontrar en la mosquitia? ¿Por qué la mosquitia es un lugar tan importante? ¿Qué otros lugares parecidos a la mosquitia tiene Honduras? Muy bien, niños y niñas. Creo que con la investigación que ustedes hagan, podrán conocer un poco más acerca de la mosquitia y otros lugares de Honduras. Eso es todo por hoy. Estoy segura de que ustedes son muy responsables y se están cuidando mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.